Te pido mi Dios Que le dobles el corazón Y permitas que entre yo Que me tome en cuenta Que me valore Como la valoro yo Ya intenté muchas formas De tratar de lograr conquistarla Pero no puedo Encontrar la manera Mi Dios Yo quisiera que fuerza me des Y me madures la idea Para conquistar a esa mujer Que quiero tanto Y que has sido la mejor Tú lo sabes mi Dios Que soy un hombre Para una sola mujer Necesito que me ayudes Te lo pido de favor Ya no aguanto más esta maldita soledad Ya no soporto la necesidad De tenerla en mis brazos De tenerla en mis brazos Te lo pido mi Dios Que me des la oportunidad De conquistar a su amor De lograr entrar en su corazón Ya intenté muchas formas De tratar de lograr De tratar de lograr conquistarla Y que has sido la mejor Y que has sido la mejor Ya no soporto la necesidad Ya no soporto la necesidad De tenerla en mis brazos Te lo pido mi Dios Que me des la oportunidad De conquistar a su amor De lograr entrar en su corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!